¿Qué es la Naciones Unidas? Hablemos ahora un poco sobre una mirada crítica sobre las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, como ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, nació en 1945. Ya vamos a cumplir 72 años de haber sido creadas. En aquel entonces tenía unos propósitos muy claros bajo los cuales fue creada una filosofía. ¿Pero acaso te has preguntado si esa misma filosofía, pero por qué también no decirlo, esa forma que estaba concebido el mundo es la misma que hoy en día tenemos? Reflexiona un poco, indágalo con tus compañeros de clase y con tus maestros. ¿Crees que el mundo es el mismo de hace 72 años? Pues bien, muchas personas, al igual que tú y que yo, nos hemos hecho la misma pregunta. Es por eso que muchas veces se ha puesto sobre el escenario una posible reforma de las Naciones Unidas. Y te pregunto, ¿acaso la ONU sigue siendo relevante en pleno 2017? ¿Qué piensas? Indágalo también con tus compañeros, con tus familiares. Piensa en algunos posibles escenarios en los cuales la ONU no estuviera, por ejemplo. Sería mejor, sería peor, sería lo mismo. Hay muchas críticas sobre la organización, que es un organismo burocrático, que es lento, que es demasiado grande para atender, para dar una respuesta rápida a situaciones que así lo requieren. Hay todo tipo de situaciones y hay todo tipo de miradas frente a las Naciones Unidas. Todas, por cierto, muy válidas, porque tenlo muy presente que la organización está integrada por países. Y estos países, como es natural, tienen intereses propios. Intereses políticos, económicos y sociales. Intereses de los cuales ellos no se pueden desprender a la hora de representar a sus propios países ante los distintos órganos que ya hemos hablado antes. En ese orden de ideas, es bastante complejo que en la organización no se tengan previstos algunos intereses y algunas pujas y algunos bloques de decisiones generados por algunos países. Es la naturaleza humana la que se representa en las Naciones Unidas. Y parte de la naturaleza humana es pelear por tus propios intereses. Claro está, tratando de velar por el interés común. Pero es por esta misma naturaleza también que el trabajo de la ONU es tan rico, tan diverso, pero también tan complejo. Y es que ahora, más que nunca, las Naciones Unidas siguen siendo muy importantes. Pero también, en ese mismo nivel de importancia, se requiere una reforma de las Naciones Unidas. ¿Recuerdas que te hablé de Kofi Annan, el anterior secretario general? Bien, él fue el primer secretario general en poner sobre la mesa, sobre los noventas, una reforma de las Naciones Unidas. Y claro está que como un organismo internacional, tiene que mirarse y pensarse y repensarse el cómo puede enfrentar los nuevos retos de una manera más efectiva. La ONU estaba atravesando por distintas crisis. No le son ajenas las crisis a la organización. La década de los noventas fue una década muy crítica para las Naciones Unidas. Te doy un par de ejemplos en los cuales la organización no tuvo una muy buena respuesta. El genocidio de Ruanda, por ejemplo, y la guerra de los Balcanes. Son dos muy claros ejemplos que la organización tiene y tuvo muchas lecciones aprendidas. Específicamente en términos de las misiones de mantenimiento de la paz. Pero también sobre el tema de las decisiones políticas que se dieron o que no se dieron en el Consejo de Seguridad. Pues bien, muchas de las propuestas que están planteadas en la reforma de las Naciones Unidas incluye una reforma al Consejo de Seguridad. Ampliarlo o integrar países permanentes que representen los cinco continentes. A mí me suena buena idea. ¿Y a ti? Otra idea, por ejemplo, es tener una mayor representatividad geográfica, que tiene mucho sentido. Pero también piensa en la composición del Consejo de Seguridad que le hablamos algunos videos atrás. Cinco permanentes que fueron los aliados, los cinco triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿acaso el mundo de hoy sigue siendo el mismo de la posguerra? ¿Cierto que no? Así es que creo que ahora más que nunca la organización sigue necesitando una mirada crítica. Y es así como el nuevo secretario general también viene con una idea de cambio y renovación de las Naciones Unidas. Simplemente quiero cerrar este video invitándote a que reflexiones sobre una muy famosa frase de Kofi Annan, el exsecretario general en la década de los noventas. Y es que las Naciones Unidas siguen siendo la última mejor esperanza de la humanidad. Gracias.